Mi vida Para vos Un día cuando te conocí Te dirías carita de ángeles Por tu hermosura me enamoré Si saben que eras traicionera Soy solterito, le diría Mientras tenías tu familia Me hiciste creer tus mentiras Con tus lágrimas vigidas Corazón de madera tienes tú Corazón de acero tienes tú Te gusta jugar con los sentimientos Si eres borracha traicionera Corazón de madera tienes tú Corazón de acero tienes tú Te gusta jugar con los sentimientos Y lo que no pasa También es por algo Ay, a la ida A la ida, a la ida del amor Zapa, lladito Un día cuando te conocí Te dirías carita de ángeles Por tu hermosura me enamoré Si saben que eras traicionera Soy solterito, le diría Mientras tenías tu familia Me hiciste creer tus mentiras Con tus lágrimas vigidas Corazón de madera tienes tú Corazón de acero tienes tú Te gusta jugar con los sentimientos Si eres borracha traicionera Corazón de madera tienes tú Corazón de acero tienes tú Te gusta jugar con los sentimientos Si eres canalla y sin pertencia Corazón de acero tienes tú Corazón de madera Corazón de madera Corazón de acero tienes tú Corazón de madera 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 Corazón de madera